Hola mis chicas, buenos días, bienvenidos a un nuevo video, chicas, yo sé que las he tenido abandonaditas aquí en el canal, pero no he podido grabarles, no me he sentido con esas ganas, con esos ánimos de grabar, el último video que les subí fue el del parque japonés, andábamos por allá, que íbamos al centro, decidí ir a grabarles al parque para que lo conozcan, está aquí en Ciudad de México, pasen a verlo los que no lo han visto, y pues aquí chicas ando ahorita desayunando aquí en casita, Fridita anda de vacaciones, y yo también de vacaciones, de la escuela, pero del quehacer y la comida no estoy de vacaciones, de eso nunca sale uno de vacaciones, chicas, y como les comento las he tenido un poquito abandonaditas, mil disculpas, espero ya retomar bien mis vlogs, y voy a hacer ahorita vlogs de aquí de casa porque no he salido, mostrarles pues lo poquito que les pueda yo mostrar aquí en estos pocos minutos de un video, de un vlog, y pues ando aquí chicas ahorita desayunando, me ando desayunando, un té, un té de, de una planta que se llama, vaporro, vaporro creo se llama esta planta, miren, es esta plantita, esta es muy fácil de que se de, así como está este, voy y lo planto en la tierra y se da, yo tengo de esta que me regaló una amiga hace años, tengo, me hice un té y de, de menta, porque también me regalaron menta hace tiempo, ya ven que les he mostrado, hay en la parte de arriba donde lavo, ahí tengo mis plantitas, y ese es el té que me ando tomando ahorita, y me calenté unas tortillas y me hice unos taquitos de nopales chicas, vean, bien ricos, y ahorita me estoy cocinando, bueno no cocinando sino me estoy haciendo un bolillo con mantequilla y poquita azúcar, sabe bien rico chicas, se me antojó, entonces es lo que voy a desayunar, espero que tengan un bonito día y espero ya este, seguir con los vlogs de aquí en casa, o de cuando salgo, porque ya ven que mis vlogs son de casa y son de los lugares que visito, y con todo mi cariño y todo mi amor les comporto a ustedes, suscríbanse a aquellos que no se han suscrito al canal, denle like, compartan, comenten, porque yo les leo sus comentarios a cada una de ustedes, que me dejan ahí su comentario tan bonito, y siempre ando contestándoles, y mandándoles saludos a todas aquellas que siempre me escriben, que siempre me comentan, muchas gracias por sus comentarios lindos, muchas gracias, y pues chicas, ahorita me toca hacer escaleras, como ustedes ya saben, como ustedes saben, los días martes, me toca hacer las escaleras de este edificio, voy a lavar un poquito de ropa, y más tarde me voy al mercado a traer fruta, y para ver que hago de comer, ayer, ayer hice lomo a la mexicana, lomo a la mexicana, con arroz blanco, y hoy quiero hacer igual unos bistecos asados con una ensalada y arroz, y ahí tengo salsa, salsa ya no voy a hacer, y que más chicas, pues hacer el que hacer aquí en casa, eso es todo mis chicas hermosas, y a ver si planeo un videito para allá afuera, pero tengo que ver a qué parque me las llevo, para que vayamos todas, aunque sea un día, a disfrutar, recorrer aquí en la ciudad, o a ver qué videito les planeo chicas, y ya les estaré subiendo después, mientras pues hoy les les grabo aquí en casita, y me vuelvo a disculpar con ustedes, porque las he tenido abandonadas en el canal, no he subido videitos, pero ya voy a empezar a subir chicas, y gracias por su paciencia, gracias por siempre esperarme, por estar siempre conmigo. Ahorita desayuno, me apuro a mis escaleras, a lavar mi ropa y me voy al mercadito, para comprar la comida y fruta, fruta y verdura, y quiero hacer un agua de tamarindo, el tamarindo es de allá del rancho, de allá del pueblo de Chiapa, lo compramos con unos conocidos de ahí cerca del rancho, y es muy orgánico, porque no le fumigan, no nada chicas, es muy limpio ese tamarindo, y ahorita en la tarde quiero hacer un agua, y les voy a mostrar como hago el agua yo, yo pongo a hervir el tamarindo, lo dejo que se enfríe, y luego lo aplasto, bien aplastadito, y luego lo cuelgo, le saco toda la pulpa, pero al ratito les muestro chicas, como hago el agua de tamarindo. Y aquí anda Fridita, saluda a las chicas, ¿verdad? Fridita anda de vacaciones, y ahorita anda disfrutando sus vacaciones. Dicen a chicas que las saludes, que les deseen bonito día, ¿verdad chicas? Que quieren ver a Fridita más ya en los videos, pues allá ya va a empezar a salir, a hacer sus videitos. Y vean como se peina ella ya chicas, muestrales tus trenzas. Ella ya se hace sus trencitas. Ayer traía varias, pues se las quitó. Y ella ya se hace sus peinados, ya se trenza. Ahorita que está de vacaciones, está aprendiendo a hacer peinados, para cuando ya vaya a la secundaria ya no le cueste tanto trabajo, que se pare una hora antes para peinarse chicas. Bueno mis chicas, pues provecho, provechito, yo voy a comer mi taquito de nopales a la mexicana, bien sabroso chicas, y mi té, y mi pan con mantequilla. Gracias, bendiciones, y disfruten de este día, que Dios me las bendiga y me las proteja. En cada momento hay que darnos fuerza. Dios es el único que nos da la fortaleza y la fuerza para seguir siempre mis chicas. Vamos a seguir y de ahí vamos a sacar las fuerzas, para seguir con ustedes, para seguir compartiéndoles. Porque a mí me gusta, a mí me gusta hacer videos desde chica, desde que descubrí lo que era una cámara. Antes me hacía mi cámara de papel y siempre andaba en el rancho, según yo, tomando fotos a toda la naturaleza. Tengo, imprimí más de mil fotos chicas. Un día les voy a mostrar todas las fotos que yo tengo. Porque antes, muchos años atrás, andaba grabando cuando eran las cámaras de cassette. Siempre andaba yo grabando, andaba tomando fotos, imprimí muchísimas fotos, muchas chicas. Después ya les daré un videíto de cuántas fotos tengo impresas. Y ya que regalé muchísimas, muchas fotos regalé. Y ahorita no he imprimido nada, todas las tengo ya en el móvil. Y pues ya saben chicas, ya que llegó la tecnología, ya uno se olvidó de imprimir fotos. Pero bueno mis chicas, gracias y bienvenidas. Gracias por esos likes, por esos comentarios, por esas vistas. Que Dios les multiplique todo a cada una de ustedes. Y aquellos que no están suscritos y ven nuestros videos, suscríbanse. Denle ahí, apóyenos. Gracias, bendiciones, bonito día. Mis chicas, ando aquí cocinando. Vean, hice unos visteces con cebollita y chile morrón. Bien sazonada la carne, bien pica. Y arroz, aquí tengo arroz, pero este arroz ya no cociné porque ayer cociné. Y estoy cociendo unos camotes chicas. Camotes servidos. Y bien ricos. Bien sabrosos. Pues eso es lo que estoy cocinando mis chicas hermosas. Y aquí andamos, me ando comiendo mis nopalitos que sobraron. Me echemos taquitos. Porque yo soy team tacos. Y ahí anda Fridita. Chicas, ahí está Fridita viendo la tele. Anda viendo tele, ¿verdad? Compré mangos. Este es el mango que está ahorita de temporada. Ya está acabando la temporada de mango, de todos los mangos. Y compré manzanitas. Este kilo de manzanas sale en 28 pesos, chicas. Y el de mango está en 20. Pero como están bien grandes, como dos pasan del kilo. Y ya está acabando la temporada de manguito. Aquí anda Fridita, chicas. Saluda a las chicas. ¿Qué andas comiendo, Frida? Una manzana. Me ha comido una manzana porque anda viendo la tele. Y aún no se baña. Ya se va a bañar. ¿Vean, chicas? Mi máquina donde hago mi arroz. Es una arrocera esta. Aquí hago mi arrocito. Así está. Está limpiecita. Porque ayer... Ayer cocí arroz. Y así aquí andamos, chicas. Ya es tarde ahorita. Yo ando terminando de cocinar, chicas. En realidad nada más hice mi guisado. Porque arroz... Ayer cocine bastante arroz. Y... Ya no cocine hoy. Ahorita lo único que estoy cociendo son unos camotes. Estoy hirviendo unos camotes, chicas. Y he guisado. Unos destesos. Bien cebollado con chile morrón. Así... Práctico y fácil. Y como hoy lavé... Hice las escaleras como les... Les comenté en la mañana. Y fui a comprar mango... Manzana... Y las tortillas. Que no pueden faltar las tortillas. Ya mañana a ver qué... Qué hacemos de comer. O si me sobra. Porque todavía me sobró de ayer. El guisado ya lo eché a congelar. Y si me sobra de hoy... Pues ya no guiso. Ayer se metieron unos moscos, chicas. Andan bolas de moscos. Yo tenía abierta la ventana... Para que no se encierre el calor del... De la cocina. Como estoy cocinándose... El vapor se encierra aquí. En este departamento chiquito. Entonces... Abrí las... Las ventanas. Las cortinas. Pero habían unas bolas de moscos. Ahorita ya puse los aparatitos. Sí, ¿verdad? Es que andan. Ya puse los aparatitos de... De los moscos. Bueno, miren, chicas. Mañana les sigo grabando. Ahorita apenas nos vamos a bañar. Y ya para cenar y ya. Mañana Dios dirá de otro nuevo día. Las veo mañana, chicas. Besitos. Pídense. No les tapo porque mañana les sigo grabando. Chicas. Yo ando tomando unas vitaminas. Es omega 3. Y ácido fólico, chicas. Para vitaminarnos porque... Yo casi antes no tomaba vitamina, chicas. Y tuve cuatro hijos. Imagínense. Y sin vitaminarme. Dios mío, por eso no está muy débil. Pero ahora ya me desparasité. Y ya empecé a tomar vitaminas, chicas. También tengo vitamina C. Esta vitamina C. También la estoy tomando, chicas. También tomé en... Efervescente, en pastillitas que se echan al agua. También tomé vitamina C. Y ahí andamos. Y con mis tecitos. Porque yo me venía sintiendo mal, chicas. Sentía... Como mucha flema en el pecho. Pero ya he estado tomando mis te y ya se me... Se me... Ha quitado la flema y todo. Ya me siento mejor. Bueno, chicas. Pues... Mañana les sigo grabando. Ahorita vamos a terminar de cocinar. Y ya las veo mañana. Bonita noche. Descansen. Suscríbanse al canal. Gracias por estar aquí. Vean, chicas. Vean, chicas. Ya como entró la noche. Como ya entró la noche. Aquí tenía yo ahorita abierta la ventana, chicas. Pero... Estaba una bola de moscos. Y vine a cerrar la ventana y a bajar la cortina. Y así, mis chicas. Aquí el atardecer desde mi ventana. Aquí en la Ciudad de México. Se escuchan los perros de las... De las unidades que están allá atrás. De aquí hay unas unidades atrás. Y todos tienen perritos. Ahorita están tirando muchos cohetes, chicas. Porque hay una feria. Hay una feria aquí, chicas. Diario están tirando cohetes. Diario. Y aquí, pues, mañana nos vemos. Los dejo con esta bella vista tan bonita. Hay que apreciar todo, chicas. De donde estemos. Valorar todo. Buenos días, buenos días, chicas hermosas. ¿Cómo están? Aquí pasando a saludarlas. Un nuevo día. Hoy es un nuevo día hermoso, bonito. Para estar aquí disfrutando. Chicas, la ve. Bueno, mi hija Adri lavó. Ahorita ya se fue porque ella está tomando clases. Entonces, me lavo temprano, chicas. Ya está la ropa ahí seca. Porque hizo ahora un sol bien bonito, chicas. Y aquí pasaba a saludarlas. Desearles un bonito día. Que Dios me las bendiga. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en este canal. Viendo estos vlogs. Que se los comparto con todo mi cariño. Con todo mi amor, chicas. Gracias. Gracias a todas aquellas mis hermosas que siempre están. Yo sé que casi no he grabado ahorita. Pero ya espero ya ponerme al corriente con ustedes. Aunque sea aquí en casita, chicas. Y aunque no duren mucho mis videos. Pero aquí les comparto un poquito de mi día a día. Ahorita, chicas. Ando cocinando. Voy a hacer pollo en salsa con zanahoria. Arroz blanco. Voy a hacer galletas, chicas. Porque tengo un pedido de galletas con mi cuñada. El fin de semana las voy a llevar. Y ahorita es lo que voy a hacer. Chicas, ando tomando mi té. Ya saben. La planta. Ay, se me cayó una. Ay, se me cayó. Este. Aquí está mi tecito. Ya traigo mi té aquí, chicas. Que tengan un hermoso día. Bendecido. Vamos a tomar tecito. Chicas, yo ya me acostumbro a estar tomando té diario. Tomo en la mañana y en la noche. Si no tomo mi té, siento que algo me falta. Y me ha ayudado mucho a mi garganta, chicas. Este tecito. Bueno, mis chicas. Ya estoy cociendo mi pollo. Porque ya en un ratito, ya que ya esté, no lo dejo cocinar mucho. Porque de ahí lo frío. Para poderle echar la salsa. Bueno, pues. Aquí seguimos un nuevo día. Frida anda allá. Anda estudiando un idioma. Luego ya les decimos qué idioma está aprendiendo. Se va a aprender dos idiomas. De aquí a que salga de la primaria. A ver cómo le va. Para que aprenda unos idiomas. Le digo que aprenda. Porque su papá habla francés. Entonces estamos aprovechando. A estudiar un poquito de francés. Yo también ando aprendiendo, chicas. Ya nos aplicamos con el idioma francés. Pues bienvenidas, mis chicas. Y ahorita hacer qué hacer. Bueno, en un ratito sé qué hacer. Primero voy a hacer galletas. Voy a, entre que hago las galletas. Hago mi comida. Y después ya recojo un poquito. No hay mucho tiradero, chicas. Y aparte Frida me ayuda. Me ayuda a recoger y todo. Bienvenidas y gracias por estar. Vamos, acompáñenos. A ver qué les puedo grabar el día de hoy. Para terminar mi vlog. Pues no voy a hacer mucho nada más mis galletas. Guisar. Y recoger aquí. Porque ya mi hija Adrien ya me lavó. Gracias a Dios. Fue a lavar ropa tempranito. Me ayudó en eso. Y pues aquí estamos mis chicas. Y aquí está Frida también. Aquí anda Frida. Vean, allá está Frida. Déjenle el volteo para que la vean bien. Chicas, aquí anda Frida. Hola. Disfrutando de tus vacaciones todavía, Frida. Sí. Aquí anda aprendiendo un idioma. Ya luego les decimos cómo le va. También el francés. Tiene que aprender inglés también, chicas. Se tiene que aplicar porque ya es el último año de la primaria. Ya se va a la secundaria. Ya la quiero pasar a la secundaria. Pero no, este año va a sexto. Entonces ya le queda solo este año y ya pasa a la secundaria. ¿Cómo te sientes que ya eres una niña de sexto? Pues bien. Un poco de miedo para pasar a la secundaria. Pero pues ¿por qué miedo? Si ahorita te aplicas, todo te va a ser fácil siempre. ¿Verdad, chicas? Usted que le dicen a Frida. Que le eche ganas ahora en sexto y ya para la secundaria va a ir muy bien, ¿verdad? Sí. Y pues aquí anda, chicas. Gracias por vernos, chicas. Saludos a todas. Y pues aquí tengo mi harina, chicas. Ya la tengo preparada. Es avena. Ahorita le voy a poner el piloncillo. En la mañana me fui, temprano me fui al mercado, chicas. La pera es temporada ahorita. Compré calabacitas porque le voy a poner a mi guisado calabacitas y zanahoria. A mi guisado de pollo. Compré peras. El lunes compré mango. Compré manzana. Y hoy también compré plátano, chicas. También compré plátano, chicas. El kilo de plátano está en $30 pesos. El de la pera. El de la pera ahorita, chicas, está en $15 pesos. La calabacita está en $18, en $20 pesos el kilo. Está carita la calabaza. Pero, pues es lo que compramos siempre. Y aquí está mi té. Mi té tiene limón y hojitas de la planta. Chicas, vean cómo está mi plantita. Cómo va mi planta. Aquí la tengo. Está bien bonita. Miren hasta dónde va. Ya creció. Ya creció bastante. Ya necesitan tierra. Pero ahí las voy a dejar un ratito. Otros meses más. Y ya que sea más grandita, ya la planto. Y pues aquí estamos, chicas. Bienvenidas a un nuevo video, mis chicas. Hermosas. Gracias. Bendiciones. Está mi pollo. Ya va a hervir, chicas. Y aquí tengo mi piloncillo. Hago la melaza de piloncillo para echarle a las galletas. Vamos a pelar nuestras zanahorias. También las calabacitas las vamos a partir en un cuadrito. Ya estoy haciendo mis galletas. Ya estoy friendo mi pollo. Estoy aquí, estoy allá, chicas. Jejeje. Jejeje. Así es esto de la cocina va. Como dice el dicho, un ojo al gato y otro al garabato, chicas. Siempre bien atentas aquí en la cocina. Para que no se nos queme nada. No. 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 No No. Aquí andamos chicas, ya estamos cortando la verdura. Ya estoy friendo mi pollo, le voy a poner dos calabacitas, una grande y esta medianita. Y de zanahoria le voy a poner 5 zanahorias, para que lleve verdurita a nuestro pollito. Ya lo estoy friendo, les muestro como va, se va friendo bien bonito. Ya está aquí friendo, me falta aquí, ya lo tengo escurriendo. Nos sobró huevito a la mexicana de desayuno. Ahorita lo voy a poner en un topocito para guardar. Y si no pues ya más tarde me echo unos tacos de huevito. Y aquí ya vamos chicas, en la cocinada. Aquí ya estoy con mis galletas, vean chicas. Las primeras galletas que ya llevo. Y aquí tengo mi masa. Aquí se reposa en lo que voy haciendo y haciendo galletitas. Y así vamos ya en este día de hoy chicas. ¡Suscríbete! Andamos aquí, cocinando el pollo, ya está en la salsa chicas, ya lo sazone, ya le eché pimienta, le eché sazonador, su sal y norcisa chicas, para que quede bien rica la salsa, ya que se cosa, vamos a dejar que se cosa, arroz, creo que sí voy a hacer arroz, pero como ya saben, en mi arrocera, pues, está bien rápido, ya no me preocupo por estar haciendo largos. Lo puedo hacer y lo comen calientito, y ahorita ya nada más el guisadito chicas, y apurarme con mis galletas, así ya vamos el día de hoy, ahí va mi guisado chicas, quedando bien sabroso, es pollo en salsa roja, bien sabroso chicas, lo doré, lo cocí un poco, con su sal, su ajo, con su apio, hierbas de olor, luego lo escurrí muy bien y luego lo empecé a freír, ahorita ya le agregamos la salsa chicas, y ya que se cosa. Chicas bellas, ya está mi guisado, vean, ese pollito con verdura, zanahorias y calabacita, y arrocito, ya este es su plato de Frida, ya va a comer Fridita. ¿Ya Fridita? Sí, ya va a comer. Allá anda haciendo manualidades Frida, ya se bañó y todo, ¿verdad Fridita? Sí, ya me bañé. Y ya va a comer, ya va a comer su guisadito bien rico que quedó chicas. Buen provecho para todas y todos los que estén comiendo, cenando, desayunando a esta hora, que Dios me los bendiga siempre. Y que tengan siempre los alimentos en su casa. Allá Fridita ya va a comer, porque ella tiene hambre, se bañó, se puso guapa. Y anda haciendo una manualidad para su maestra, bueno, la que fue su maestra en quinto, pero le va a regalar un detalle ahora que regresen a clases. Pues yo aquí estoy, mis chicas, apurándome con las galletas, porque todavía me falta un poquito. Las veo más tarde, mis chicas. Yo también ya me bañé, mis chicas. Ya andamos aquí bañaditas, terminando las galletitas. Ya le estoy calentando a Fridita dos tortillas que quiere para comerse ahorita con su guisado. Y yo voy a echarle ganas ahorita con mis galletas, para ya descansar el día de hoy. Bueno, mis chicas, espero que les haya gustado este videíto. Yo aquí me despido de ustedes, pero ahorita le voy a echar ganas con mis galletas. Y pues ya no voy a hacer más que más tarde cenar, porque ahorita no tengo hambre todavía. Espero que les haya gustado este videíto, aunque sea cortito, pero con todo mi cariño y todo mi amor. Gracias a todas aquellas que me escriben, le dan like. Ay, perdón, y comparten mi video. Gracias a todas aquellas que siempre están, están conmigo. Gracias, bendiciones, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Les mando muchos, muchos besos y abrazos. Bendiciones, mis chicas. Y vamos a seguirle aquí con las galletas. Adiós, chicas, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like y suscribirse. Bye. Vean, chicas, cómo le quedó su cabellito a Frida. Ya ella sola se peina, se hace trenzas. Ella trae su cabello largo. Es que el año pasado, chicas, yo le corté el cabello a Frida, se lo corté muy, muy cortito. Pero ahorita ya va, ya va creciendo, ¿verdad, Frida? Sí. Y aquí anda haciendo una manualidad para su maestra. Está quedando bien bonita. Bueno, nos vemos. Bye.